El pasaje del evangelio de este 17 de enero presenta un episodio de curación realizada por Jesús a un paralítico. Lo habían traído para esto, pero Jesús primero sorprende a todos diciéndole, hijo, te son perdonados los pecados. Así afirmó el Papa, Jesús nos lleva a lo esencial y los demás se escandalizan porque ahí está la profecía. La salud física es un don que debemos custodiar. El Señor nos enseña que también la salud del cuore, la salud espiritual, debemos custodiarla. Una parola qui di Gesù che forse ci aiuterà. «Figlio, te son perdonati i peccati». Siamo abituati a pensare a questa medicina del perdono dei nostri peccati, dei nostri sbagli. E oggi Gesù a ognuno di noi ci dice «I voglio perdonati i peccati». El Papa prosiguió diciendo que a menudo falta la conciencia de los pecados concretos, de las enfermedades del alma que son curadas, y la medicina para curar es el perdón. Vayamos, concluyó, con aquel médico que puede curarnos perdonando los pecados. Jesús dio la vida por esto. El Papa prosiguió, con aquel médico que puede curar es el perdón. ¡Adiós!